Bienvenidos al aula abierta de la Orden Rosa Cruz Iniciática. En esta ocasión hablaremos de los peligros psicológicos y la estabilidad mental a lo largo del camino de ampliación de la conciencia. El camino de la conciencia es un proceso obligatorio para todos. Más tarde o más temprano, en esta o en sucesivas vidas, todas las personas nos daremos cuenta de que solo existe un camino, el de ampliar nuestra conciencia y acercarnos poco a poco hacia el infinito, el absoluto, la fuente de la creación. A lo largo de este sendero vamos a encontrar desafíos y pruebas que exigirán de nosotros una mente capaz de integrar la luz que recibimos para no perder la estabilidad mental. Para explicar este proceso desde un punto de vista psicológico, vamos a valernos de una alegoría, que aunque no es totalmente exacta, puede ayudarnos a entender el proceso de ampliación de la conciencia. Vamos a imaginar a nuestra psique como una biblioteca llena de libros. Los libros representan toda la conciencia que hemos acumulado. No solo es conocimiento teórico, sino también todas las experiencias que hemos vivido que nos han otorgado una sabiduría práctica. En esa biblioteca hay una bibliotecaria, que representa la mente racional organizadora. La bibliotecaria se encarga de asegurarse de que cada libro esté en el estante adecuado y de que todos estén bien organizados en secciones, de manera que es fácil encontrar esa información o sabiduría e interrelacionarla. También hay otro personaje, el proveedor de libros, que trae libros de vez en cuando a la biblioteca para que ese conocimiento se integre en ella. El proveedor de libros representa todas las fuentes de luz y sabiduría que llegan a nosotros mediante el estudio, las vivencias, las visiones, las experiencias metafísicas, etc. Veamos diferentes escenarios. Cuando el proveedor de libros no trae libros a la biblioteca, la biblioteca está muy bien organizada. Cada libro está en su estante esperando a ser leído. No hay peligro para la psique, que es la biblioteca, pero tampoco hay evolución de la conciencia. No entran libros nuevos, no hay avance. Este caso sería el caso de la mayoría de los profanos que no están alineados, por el momento, con su crecimiento conciencial. Por lo tanto, quizá reciban un libro de vez en cuando, pero el crecimiento, aunque seguro, es muy lento. En otro escenario, es posible que por vivir en un ambiente donde se habla de temas espirituales, lleguen libros a la biblioteca, pero la bibliotecaria los rechace. Esos nuevos libros necesitarían nuevos estantes y la bibliotecaria, que es dogmática, no está dispuesta a reestructurar su biblioteca para que quepan más libros, es decir, para que quepan más conciencia, de modo que el dogmatismo retrasa también la ampliación de la conciencia, aunque asegura la estabilidad de la psique. Otro escenario posible y que puede ocurrir en las personas que están comprometidas en el camino conciencial es que el proveedor de libros traiga muchísimos libros a la biblioteca casi a diario. En ese caso, la bibliotecaria, que sí quiere hacer crecer su biblioteca, porque es flexible, es decir, nuestra mente racional organizadora es flexible, no puede hacer el análisis necesario para ubicar a cada libro en su estante. No le da tiempo a entender cuál es el estante adecuado y los libros acaban apilados en el suelo o encima de las mesas totalmente desorganizados. La psique, que es la biblioteca, es un caos desorganizado de información. Recordemos que con información también nos estamos refiriendo a experiencias emocionales y metafísicas. Por lo tanto, la psique se desestabiliza. Si esta situación perdura demasiado tiempo, la persona puede volverse loca, perder el contacto con la realidad, siendo incapaz de conseguir que su mente racional sepa ubicar todas las experiencias y conocimientos metafísicos en la psique. La única manera de volver a estabilizarla es dejar de recibir tantos libros, tanta luz, y dedicar un tiempo a organizar la información de la que dispongo para que la biblioteca vuelva a estar organizada. Se trataría de hacer una parada en el camino conciencial para trabajar una terapia psicológica que diera estabilidad a la psique. Aquí habría que analizar los procesos cognitivos de manera sistemática, es decir, las creencias y los pensamientos. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginemos que una persona que nunca ha oído hablar de la espiritualidad y que ha vivido en un entorno muy materialista donde los fenómenos llamados paranormales o metafísicos son cosa de locos, tiene una experiencia metafísica. Está de vacaciones en una casa rural y de repente, cuando está a punto de dormirse, pero no está totalmente dormida, oye voces en francés. La persona no tiene ni idea de francés, pero sabe reconocer el francés cuando lo oye. Además de oír esas voces, tiene visiones como de una guerra que podría ajustarse por el tipo de armamento, a una guerra del siglo XIX. Siente muchísimo miedo, porque tiene la creencia de que oír voces es una cosa que solo le pasa a los locos. Entra en pánico. Al día siguiente va corriendo al médico para pedir ayuda. El médico la deriva a un psiquiatra. Es importante puntualizar que en la actualidad y en la mayoría de los países los psiquiatras trabajan con fármacos bajo el paradigma bioquímico y los psicólogos bajo el paradigma mental, emocional y conductual. El psiquiatra le diagnostica un brote psicótico y le suministra fármacos antipsicóticos. Le dice que vuelva después de un mes para ver su evolución. Después de unos meses, las voces no se vuelven a repetir, pero la persona tiene mucho miedo a dejar su medicación porque cree que eso podría ocasionar que las voces vuelvan. En este caso, la creencia de la persona de que oír voces es cosa de locos le hace entrar en un estado de pánico que la hace buscar ayuda médica intentando librarse como sea de esas voces. No estamos diciendo que no haya personas con brotes psicóticos continuados que necesiten medicación para poder operar en la vida diaria, pero en este caso estamos resaltando el poder de las creencias y de la interpretación que hace la persona del fenómeno que está experimentando. Supongamos que esas voces fueron resultado de una conexión con el plano astral, ya que en ese mismo lugar hubo un enfrentamiento entre las tropas españolas y francesas 200 años antes y muchas personas murieron violentamente, lo que podría haber dejado una huella energética en esa zona. Si esta persona hubiera oído hablar del plano astral y viera esa experiencia como una posibilidad de que sea un contacto con este plano, seguramente hubiera sentido temor, pero su mente racional organizadora, la bibliotecaria, hubiera colocado esa experiencia, el libro, en el estante correspondiente a las experiencias astrales. No hubiera entrado en pánico, no hubiera ido al médico y probablemente hubiera buscado más información sobre las experiencias astrales que le ayudaran a que su mente racional pudiera ubicar incluso mejor esta experiencia. Otras personas, ante experiencias similares que se repiten en su vida, usan las drogas o el alcohol para atenuar estas percepciones y poder funcionar en el día a día. Evidentemente, esta conducta es una conducta de evasión que perpetúa el problema, pero es comprensible que haya personas que recurran a esas prácticas ante la falta de otras soluciones. En estos casos, la manera de conseguir un equilibrio en la psique es, si es posible, dejar de buscar estas experiencias para dar tiempo a la mente racional a ubicarlas e integrarlas, y si no es posible, estudiar mucho sobre estos mecanismos para que la mente racional pueda integrarlo. Hay que encontrar un punto intermedio virtuoso entre lo que podría haber sido producto de nuestra imaginación y lo que podría tener un sentido como experiencia metafísica, echando mano siempre de un sano escepticismo. En todos los casos, el enemigo a vencer es el miedo y el pánico. Si la persona del ejemplo hubiera pensado que simplemente era su imaginación, no hubiera entrado en pánico, lo que demuestra que el escepticismo, aunque nos impide crecer, puede protegernos. El problema es que la experiencia fue tan vívida que no se parecía en nada a un sueño o una imaginación y directamente, sin tiempo para poder integrar la experiencia, la psique entró en pánico. Evidentemente, cada experiencia y cada persona es un caso singular que habría que analizar independientemente. El uso de una bitácora donde podamos escribir nuestras experiencias para que la mente racional pueda analizarlas tranquilamente puede ser de gran ayuda. Leerla durante varios días puede ayudar mucho a que la psique logre integrar la experiencia. Evidentemente, si se diera un estado de ansiedad intenso, eso requeriría la intervención de un psicólogo, que para reducir la ansiedad podría recomendar y asesorar sobre técnicas como la exposición, la desensibilización sistemática o la saciación. Las técnicas cognitivo-conductuales son muy eficaces para el control de la ansiedad y el control de pensamientos y creencias desadaptativas, porque inciden directamente en la capacidad de discernimiento de la mente, es decir, de nuestra bibliotecaria. Como la explicación de estas técnicas no son el objeto de este vídeo, vamos a seguir adelante con nuestra exposición. Otro caso muy habitual en los ambientes esotéricos es el de las personas que, siguiendo el dudoso ejemplo de Don Quijote de la Mancha, que leía tantos libros de caballerías que acabó perdiendo la razón, leen todo tipo de libros sobre esoterismo, muchos de ellos fantasiosos, y lo creen todo sin pararse a examinarlo. Evidentemente, estas personas pierden cierto contacto con la realidad y su psique se desestabiliza. Sería algo así como si nuestro proveedor de libros llegara a la biblioteca con libros escritos con muy poco criterio y muchos de ellos de ciencia ficción y la bibliotecaria los colocase en el estante de historia de la humanidad, dando por hecho que esos libros detallan acontecimientos que sucedieron con toda seguridad. Nuestra mente racional organizadora, la bibliotecaria, falla en el sentido de que no discierne correctamente la información, y la psique, nuestra biblioteca, se vuelve poco fiable. De nuevo, el sano escepticismo y el uso del discernimiento son básicos para mantener la biblioteca en orden y las temáticas separadas con cierto criterio. La conclusión es que para que nuestra biblioteca, nuestra psique, esté equilibrada y crezca en consciencia, los libros, de una manera segura, debemos equilibrar la velocidad a la que recibimos luz, el proveedor de libros, con la capacidad de la mente racional organizadora, la bibliotecaria, de organizar la luz que se recibe, a la vez que potenciar el sano escepticismo y el discernimiento. De ahí la frase latina, Pedes in terra ad sidera visus, con los pies en la tierra y la mirada al cielo. Aunque miremos al cielo, no debemos perder contacto con la tierra, potenciando nuestro discernimiento y haciendo uso de un sano escepticismo. El estudio haría que la bibliotecaria se volviera más eficaz, poseería más discernimiento y podría incluso ampliar la biblioteca para que cupiera más consciencia. Pero aún así la luz recibida, los libros del proveedor, deberán estar siempre en equilibrio con la capacidad de la bibliotecaria de ubicar esa información en la psique. Por ello no es recomendable exponer a la psique a atajos o fines de semana mágicos, donde se promete ampliar la consciencia con determinadas sustancias como por ejemplo la ayahuasca, si no tenemos claro cuál va a ser el proceso por el cual esa luz se va a integrar en la psique. En el emblema que vemos en pantalla, podemos ver al alquimista Morieno señalar la necesidad de tener los pies en la tierra para emprender la obra alquímica. También, en el fondo, se ve a una persona que queriendo trepar directamente hacia los más altos niveles de consciencia, cae al vacío por no tener una preparación adecuada. El crecimiento continuado mediante el estudio de los fenómenos psicológicos y metafísicos que nos lleven a un mayor autoconocimiento, el uso de la oración mística, la meditación y sobre todo el concentrarnos en las tareas cotidianas para ser eficaces en la vida diaria son las prácticas más recomendables para fomentar un crecimiento de la consciencia manteniendo, en la medida de lo posible, la estabilidad de la psique. Y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.